Esto no es el final de todo. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Creo que vienes a darme más noticias malas. Hoy en La Familia de Mi Esposo. Todos los movimientos de esa mujer son oscuros. Ahora la sorprendí en el hospital, ¿sabes? Yo jamás le dije una mentira a mi familia antes de conocerte. Y ahora, después de conocerte, no paro de decirle mentiras a todos. Como solo el tío Gazanfer y yo somos culpables, también deben echarme a mí. ¡Vamos! Voy a darles una buena... Voy a ir a ver a Rizabaki hoy. ¿Qué? La Familia de Mi Esposo. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía. Por Antena 7.